Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Claudia, por el pase. Bueno, como ya lo ven en el título, el tema que vamos a tratar el día de hoy son los requisitos para exportar alimentos, en ese caso, en ese específico sector, para los países miembros de la Alianza del Pacífico. Ahora, antes de comenzar, quisiera comentar algo. Si bien es cierto, tratamos de ahondar en los requisitos, porque es muy sensible esta información que pasaremos a compartir. Es decir, quisiera comentarles que normalmente dedicamos ese espacio, alrededor de una hora de charla, para un país en específico. Entonces, entenderán si en ciertas diapositivas o en ciertas partes, no me detengo mucho por el tema de que vamos a tocar tres países al mismo tiempo. Correcto, de todas maneras, la información estará colgada, ya saben dónde descargarla y los videos, dónde poder acceder a esto. Entonces, simplemente comenzando, un breve resumen, un breve índice de lo que vamos a hablar el día de hoy. En principio, definir lo que son las regulaciones, requisitos de acceso. Básicamente, el tema central de la charla del día de hoy. Luego, pasaremos a ver quiénes son las autoridades competentes locales en el Perú de legislar o de regular estas regulaciones, estos requisitos de acceso. Estos requisitos en general, de salida, mejor dicho. En un tercer ítem, quiénes son las autoridades competentes en el país destino. Porque estamos hablando de exportaciones, estamos hablando de países miembros de la Alianza del Pacífico y, como tal, existen las autoridades competentes en cada uno de estos mercados que van a regular el ingreso de nuestros productos, en este caso alimentos, a su país y garantizar la calidad y la inocuidad de estos mismos. También en este ítem pasaremos a detallar o hablar, conversar un poco sobre cuáles son los requisitos generales para exportar alimentos de estos mercados. En un cuarto ítem, y ya, bueno, ojalá que el tiempo alcance, pasaremos a comentar cuáles son aquellos programas o actividades en general, incluyendo herramientas y otros materiales que PromPerú, desde la oficina, o mejor dicho, desde el Departamento de Gestión de Calidad, en el cual laboro, hemos desarrollado para facilitar esta y otra información bastante sensible para cada uno de los exportadores o potenciales exportadores que desean incursionar en mercados internacionales para el sector alimentos. Ya comenzaremos a hablar en más detalles sobre esto último. Entonces, para comenzar, ¿qué vendrían a ser las regulaciones? Aquellos requisitos de acceso, ¿no? Normalmente ese es el nombre que ponemos a ese tipo de charlas, por no llamarle de una manera más seria el verdadero nombre que tienen, que son básicamente leyes. En ese caso son medidas no arancelarias, ¿por qué? Porque son leyes que van a repercutir en el intercambio comercial entre dos países. Entonces, aquí tenemos la definición de la UNTAC, en el que básicamente dice, las medidas no arancelarias son medidas de política distintas de los aranceles aduaneros ordinarios que pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las transacciones, los precios y ambas cosas. Aquí es importante mencionar que lo distancian, porque va ya en el mismo nombre de esto se menciona, que son medidas no arancelarias distintas a los aranceles ordinarios, ¿no? Conocemos cuáles son las medidas arancelarias, el tema de los impuestos que pagamos o que paga el exportador a la hora de hacer un intercambio comercial con otro país, ¿no es cierto? De ahí más relacionado el tema de los tratados de libre comercio, ¿cierto? Que son la liberación de ciertas partidas arancelarias para ese costo, sobre costo que hacemos a la hora de pagar los aranceles, ¿no? Justamente los tratados de libre comercio, los TLCs buscan de manera escalonada, digamos, reducir esos aranceles hasta llegar a lo largo de ciertos años al arancel cero. Muy bien, dentro, también mientras se negocia un TLCs, es importante mencionar que también son negociadas las medidas no arancelarias. ¿Cuáles son estas? Vamos a conversar un poco aquí. Algunos ejemplos de las medidas no arancelarias son las que tienen en color rojo en esta pantalla, que vendrían a ser dentro de las medidas técnicas, un par de ejemplos, las medidas sanitarias y fitosanitarias, también llamadas MCFs. También tenemos los obstáculos técnicos del comercio, las OTC. Es una terminología ya un poco antigua, ¿no? Porque de hoy por hoy ya no queremos llamar los obstáculos, ¿no es cierto? Pero todavía la terminología se mantiene. Entonces, ¿qué son este par de medidas no arancelarias? En principio, las MSFs, ¿qué son? Las MSFs son toda medida aplicada con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. Porque básicamente esas leyes no se hacen, o estas normas, o estas medidas, no se hacen con el objetivo único de proteger la economía de un país, que también está dentro. Pero no es el objetivo primordial. Como saben, el objetivo primordial que velan nuestras instituciones o autoridades, no solamente locales, sino extranjeras, es cuidar la salud de las personas. Entonces, la salud de las personas y los animales. También vela por la preservación de los vegetales, de los riesgos resultantes de la entrada o propagación de plagas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros, si un país nos quiere exportar un alimento a nosotros, se debe garantizar que este país, si tiene una plaga, una plaga, llámese un hongo, una bacteria, un bicho, cualquier microorganismo, que no sea natural en el Perú, o sea, que sea nuevo, y este producto tiene el riesgo de ingresar al Perú con este microorganismo que podría ser muy perjudicial, entonces se tienen que levantar las garantías para que esta medida esté controlada. Es decir, ese microorganismo no ingresa a nuestro país. Y funciona en viceversa, ¿no? Los demás países van a regular que las plagas que existen en el Perú y pudiesen no existir en sus mercados, ingresen a sus países. ¿Qué más? Propagación de plagas contra riesgos que se originan de contaminantes, toxinas u organismos causantes de enfermedades, ¿no? Microorganismos patógenos, lo que acabo de mencionar. También incluye todas las medidas de evaluación de la conformidad, la certificación, las pruebas y la inspección y cuarentena. Por otro lado, ¿qué son las OTCs? Las OTCs son los obstáculos, son normas o reglamentos que establecen las características específicas de un producto. Por ejemplo, el tamaño, la forma, el diseño. Ahora, aquí tenemos un par de ejemplos para poder distinguir a qué nos referimos cuando hablamos de las MSCFs o de las OTCs. Por ejemplo, ejemplos de medidas sanitarias y fitosanitarias vendrían a ser el tema totalmente dirigido al tema de la inocuidad, la inocuidad del producto. Ojo. Que protejan la vida humana contra enfermedades, ya sea enfermedades animales o vegetales. Protegen a los animales y vegetales de las enfermedades o plagas. Y entre algunos ejemplos, tenemos la contaminación microbiológica, los residuos de plaguicidas, que también hablaremos más adelante, medicamentos veterinarios o de uso veterinario que se utilizan en el tema de la exportación de carnes y todo esto. Aditivos, toxinas y contaminantes para productos ya con algún valor agregado. En cambio, o por otro lado, tenemos las medidas OTCs, que buscan informarnos de qué? Información nutricional, envases y embalajes, calidad de los productos o de los alimentos. Y entre los ejemplos que tenemos para las OTCs, un ejemplo primordial y que siempre menciono es el tema del etiquetado. Entonces, lo vemos de esta manera. Las MSFs van a garantizar la inocuidad de un producto y las OTCs buscan garantizar la calidad del producto. Ojo que la inocuidad y la calidad son distintas. Cuando se habla de comercio internacional, solemos decir que la calidad es negociable. ¿Correcto? O sea, si mi producto tiene tal presentación, si mi producto tiene tal certificación, etc. Es negociable. Un producto puede valer más o menos dependiendo de esto. Y esto es perfectamente conversable con el importador en destino. En cambio, la inocuidad no es negociable. Uno no puede decir, sí, que está enferma más o enferma menos. No puede decir eso. Uno tiene que buscar que un producto, al ser exportado o importado, ya llámese cualquier intercambio, pase por todas las garantías mínimas para que este producto no pueda transferir alguna enfermedad a los usuarios, a sus consumidores. Entonces, tenemos ejemplos ya un poco mezclados de este par. Tenemos los límites máximos de residuos de pesticidas o platicidas. Como dije, más adelante vamos a hablar de ese requisito porque es un requisito transversal. Es un requisito transversal que, independientemente de qué país querramos exportar, siempre va a haber un tema de límites máximos de residuos de platicidas. Es más, a la interna, el Perú también tiene y regula este tipo de requisito cuando estamos hablando de productos importados. Los normas etiquetados de los alimentos, ya por el lado de las OTCs. El embalaje de madera. No podría decir embalaje, entonces OTC, pero no. Aquí cuando hablamos de embalajes de madera, y más adelante lo vamos a tocar porque también es un requisito transversal, cuando hablamos de embalaje de madera también es un tema de inocuidad. Porque la madera, al haber sido un organismo vivo en algún momento, y por tener esos pequeños pliegues, esos pequeños espacios, porque la madera no es totalmente lisa como cualquier otro material, podría sí ser un vehículo de algún microorganismo patógeno en una exportación regular. Entonces, en el tema de los embalajes de madera, solamente de madera, ojo, también estamos hablando de inocuidad. La ley FISMA, bueno, ese es un ejemplo por un país en particular, que es la ley FISMA, la ley de modernización de la inocuidad alimentaria, pero en Estados Unidos. La regulación Nobel Food, que es una regulación de la Unión Europea, que valga la pena decir, por ejemplo, que regula esta medida. Básicamente que los productos que no hayan sido, que no hayan productos alimentarios frescos, que no hayan ingresado antes de mayo de 1997, no pueden ingresar con total libertad al mercado europeo. No es una charla de la Unión Europea, pero es un ejemplo, ¿no? Niveles de metales pesados en alimentos. Bueno, el ejemplo que más se viene a la mente también tiene que ver con la Unión Europea, y es el sonado caso del casmio en el chocolate, recordarán. Eso es un ejemplo de niveles pesados de metales en alimentos. Criterios microbiológicos, certificaciones internacionales, certificación orgánica, entre otros. Entonces, ya para comenzar el segundo ítem, ya una vez definidos o enmarcados en lo que son las regulaciones, que básicamente son leyes, normas, medidas no nacionalarias, continuaremos con quiénes son las autoridades competentes en el Perú. Quiénes son las autoridades que van a regular el ingreso de productos importados, que cumplan con la inoculidad de calidad, y al mismo tiempo que van a qué, sea la competencia local, que se va a encargar de revisar si nuestros productos tienen la correcta adecuación para poder ser exportados a mercados internacionales. Y ahora lo voy a comentar. Entonces, comenzando con el SENASA. Todos conocemos quién es el SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú. Es un organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio de Agricultura, y es autoridad en que es la autoridad oficial en materia de sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Aquí tienen su logo. Recuerden, algo sí que vale la pena mencionar, cada vez que vean unas letras azules subrayadas, quiere decir que ahí hay un link, por si acaso. Porque vamos a hablar de muchos temas, y siempre trato de compartir el link oficial donde ustedes pueden contrastar la información que les brindamos desde aquí con la información oficial que da el país. Entonces, aquí, continuando con estas autoridades, tenemos la DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria. ¿Qué es? ¿De quién es dependiente este órgano? Es un órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública. Constituye qué? Una autoridad nacional en salud ambiental e inocuidad alimentaria. Es responsable del aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia, de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a las personas. Y también tiene la potestad de fiscalizar en materia de salud ambiental. Es muy amplio el abanico de sectores que le competen al DIGESA. Pero cuando hablamos en especie, porque como ya sabrán, cuando hay el tema de nuevo año escolar, se ve, por ejemplo, que está DIGESA haciendo operativos en lo que son útiles escolares. ¿No es cierto? Porque los útiles escolares también es una de las, de los sectores de los que se encarga DIGESA, por ejemplo. El tema de cosméticos, por ahí, otros productos. Pero cuando hablamos en específico de alimentos y queremos referirnos a la inocuidad alimentaria, ¿cuál es la competencia de DIGESA? Aquí lo menciona. Los alimentos y las bebidas destinadas al consumo humano, aditivos elaborados de forma industrial para la producción nacional o extranjera, porque no solamente recuerden que exportamos materia prima para una leve transformación, también exportamos aditivos o ingredientes, con excepción de los alimentos pesqueros y acuícolas. ¿Por qué lo diferencia? Porque es otra autoridad la que se va a encargar de ver los alimentos hidrobiológicos. Entonces, aquí tenemos DIGESA. Por si acaso, no lo mencioné, quizás lo vié, pero la autoridad que se encarga de ver los alimentos hidrobiológicos, pesqueros, etcétera, es el CENIPES. Aquí tenemos, ya para comenzar, por el centro de esta charla, cuáles son las autoridades competentes, los pares de las autoridades que acabamos de ver, en los países de destino, en este caso en los países de la Alianza del Pacífico. ¿Y cuáles son aquellos requisitos para exportar alimentos? Ahora, resumiendo un poco, para que podamos hacer la analogía correcta, básicamente, CENASA se encarga de beber productos frescos o de un procesamiento primario, ¿correcto? Harinas, granos, todo esto. Y DIGESA, por el contrario, se encarga de beber productos con una transformación, con un valor agregado. Van a compartir algunas competencias dependiendo del mercado al que se está exportando el producto. Y es muy sensible eso. No en particular para la Alianza del Pacífico, pero sí vale la pena mencionarlo. Por ejemplo, el tema de los alimentos congelados. Un alimento congelado ya tiene un proceso que no es primario, es una congelación. En teoría, es una competencia de DIGESA. Pero hay mercados específicos, un ejemplo son algunos mercados del Asia, que para aceptar un producto pero no congelado requieren una inspección, una certificación por parte de nuestra autoridad sanitaria, la cual es CENASA. Entonces, CENASA, en algunas ocasiones, tiene competencias sobre ciertos productos específicos, como pueden ser harinas, como pueden ser, porque una harina también es un alimento procesado, harinas, alimentos congelados, entre otros. Entonces, vale la pena mencionarlo, porque siempre por ahí cabe la posibilidad de meter todos los productos a un solo saco, para darlo de manera general. Pero siempre existen particularidades, y es muy importante, siempre acercarnos a nuestras propias autoridades, para tener claro ese aspecto. Entonces, ya, volviendo, retomando el item número 3, las autoridades competentes en los mercados de destino y los requisitos para exportar alimentos. Bueno, comencemos con México. Bueno, toda la charla del día de hoy se ha tratado de violencia del Pacífico, ¿cierto? Entonces, ya no voy a hacer el resumen normal que hablaba de cuándo fue firmado la violencia del Pacífico y todo eso, sino que vamos a hablar directamente de los países. Entonces, tenemos como autoridad primaria de sanidad, el CENASICA, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México. Es responsable de los sistemas de control que disminuyen los riesgos de contaminación en la producción agropecuaria para mantener estándares de calidad que exige el mercado global en la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. Entonces, así, a simple vista, podemos saber que es una, es la autoridad par de quién? Del CENASA. Bueno, con algunas otras competencias como vendrían a ser productos hidrobiológicos. Luego tenemos la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la COFEPRIS. Es un organismo regulador encargado de control y vigilancia de los alimentos y bebidas, suplementos alimenticios, tabaco, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas y productos de la biotecnología y pesticidas. Salvo el tema de pesticidas, podríamos decir que es una contraparte de el Ligesa. Salvo el tema de pesticidas porque pesticidas es una responsabilidad de CENASA, CENASA Perú. Digo CENASA Perú porque también existe CENASA Argentina, CENASA de otros países. Entonces, tenemos aquí ejemplos de los requisitos generales que vamos a necesitar cumplir obligatoriamente para exportar ciertos productos alimentarios. Esta presentación está hecha en base a algunos ejemplos particulares, ojo, solamente para poder encontrar aquella información que nos puede brindar nuestra autoridad como la información que puede brindar la autoridad destino. Por ejemplo, en esta presentación no incluyo el buscador de requisitos fitosanitarios de CENASA. No sé si ya lo conozcan. Siempre hablo de eso en mis, en las otras o demás presentaciones. Básicamente, CENASA ya tiene un buscador de requisitos de acceso a otros países. De requisitos fitosanitarios, ojo. Ese buscador es regularmente actualizado o en algunas ocasiones a demanda. A ver, vamos. No, bueno. No sé si minimizo o se corta la imagen. ¿No? ¿Se ve? Ya, bueno. Básicamente, googlea CENASA requisitos y el segundo link, ¿no? Normalmente no hago un repaso de la ruta, pero normalmente están cambiando la ubicación de algunos links. Es por eso que no me atreví a equivocarme. Pero básicamente este es el buscador de requisitos del CENASA. Entonces, vamos a comprarlo con la búsqueda que tengo aquí, que es uva para México, ¿cierto? Entonces, yo coloco, coloco principio exportación, porque esta herramienta también te da información de importación. Buscamos uva. Uva fruta fresca. Comenzaremos hablando de productos frescos y también haremos algún, no ejemplo, porque no existen requisitos directos para un producto transformado, sino generales. Ese es el más directo que tenemos. Entonces, elegimos, cuando nosotros escribimos un producto, nos dan en todas las partidas anacelerarias que regula CENASA, que regula CENASA, que tengan esa palabra clave escrita. Ojo, digo que regula CENASA porque algunas veces podemos escribir un producto y si no sale, se nos viene inmediatamente a la mente decir, ah, quiere decir que no existen requisitos para este producto. Lo cual, como ya le comenté, no puede ser de todo cierto. Simplemente que entra bajo, este, que es, es, como le digo, este, entra bajo la, la dirección de otro, de otra entidad, como vendría a ser la DIGESA. Por ejemplo, cuando se buscan harinas, cuando se buscan productos congelados, muchas veces productos congelados van a salir solamente abiertos para mercados asiáticos. ¿Por qué? Porque los mercados asiáticos son los que piden requisitos fitosanitarios de CENASA. Entonces, vamos a buscar, elegimos el producto que estamos buscando, en este caso la uva, elegimos comercialización, el tema de aplicación o uso, el país, México. Ahora hace poco se ha abierto el mercado para la palta, para México, ¿no? ¿Han escuchado? Por ejemplo, ese tipo de detalles, ahorita vamos a buscar si están los requisitos de la palta, ¿no? O sea, pero vamos a buscar primero México. Entonces, tenemos esta búsqueda y aquí nos sale un resumen de nuestra búsqueda, la uva fresca, el nombre científico de la uva. Algo interesante es que mencionan de qué regiones se pueden exportar la uva fresca. No se puede exportar a cualquier región. Solamente se puede exportar la uva fresca a México proveniente de Ancash, Arequipa, Isca, La Libertad, La Mayeca, Lima y Piura. O sea, es posible que la uva crezca en otra región, pero no se han hecho los estudios que garanticen que una uva que está fuera de estas regiones pueda ingresar al mercado mexicano. Entonces, este tipo de particularidades es muy importante destacar. Entonces, aquí tenemos el uso estado autorizado, quiere decir que el mercado no se ha cerrado para este producto y aquí nos va a comentar algunos requisitos fitosanitarios para exportar nuestro producto uva de estas regiones a México. Por ejemplo, ¿qué nos va a requerir? Temas de certificados a montones. Certificado fitosanitario, certificado de planta de empaque, certificado de lugar de producción, carta de instrucciones al capitán, certificado de calibración de sensores, porque se entiende que la uva va congelada. Entonces, es lo normal, es lo normal que soliciten tanto tipo de significaciones, plagas reguladas. Justamente lo que les comenté más temprano, los países, cuando se están negociando el ingreso de apertura de nuevos productos para nuevos mercados, se ve el tema de qué plagas son las que afectan a este producto para saber si son nuevas y pueden afectar la producción agropecuaria del país destino. Entonces, aquí menciona que esas son las plagas reguladas para este producto en ese país. Aquí se menciona una especificación, una declaración. Dice, el envío cumple con las especificaciones de procedimientos, certificación fitosanitaria, de uva fresca, destinados a la exportación y se encuentra libre de las plagas detalladas más arriba. ¿Por qué es esto? Porque una vez se emite el certificado fitosanitario, quiere decir que SENASA, que es la autoridad que emite el certificado fitosanitario de exportación, SENASA va a garantizar de manera escrita con un certificado que mi producto está libre de estas plagas y por ende va a poder ingresar al mercado sin ningún problema. Luego tenemos algunas características del tratamiento cuarentenario. ¿Cómo se combaten estas plagas u otras posibles plagas? Con tratamientos. ¿Cuáles son esos tratamientos? Más adelante comento cuáles son, pero aquí menciona uno que es el tratamiento en frío. Quiere decir que mi producto va congelado, pero días previos también pasó por un tratamiento cuarentenero. Es decir, estuvo congelado alrededor de 15 días aquí, perdón, un tiempo estuvo congelado una semana en Perú y una semana en tránsito. Y todo eso debe ser correctamente calibrado. Aquí, por ejemplo, menciona que 15 días a tal temperatura o 17 días a una temperatura mayor. Requisitos etiquetados. Estamos hablando de productos frescos. Aquí el etiquetado no es muy digamos complejo. La información que requiere el mercado de destino en cuanto a un producto fresco es muy básica porque no tiene mayores ingredientes. Estamos hablando de un producto extraído naturalmente, etc. Entonces, tenemos el origen de dónde proviene. Muy importante porque si viniera de una provincia o una región que no es de las aprobadas, entonces no podría ingresar al mercado de destino. Un código del lugar de producción. ¿Por qué el código del lugar de producción? La trazabilidad. Poder saber de qué campo, de qué fondo vino este producto. El código de planta de empaque igual. Algunas consideraciones para llenar el certificado el certificado fitosanitario. Aquí menciona consignar el número de precinto, consignar el número del contenedor y el envío es tratado en tránsito. Aquí lo menciona porque si no hubiéramos entendido cualquier otro detalle. Aquí menciona que es tratado en tránsito. Entonces, aquí tenemos la información que Senasa nos proporciona, pero que nosotros podemos buscar esta información por ambos lados. Podemos ver cuáles son los requisitos desde el lado mexicano. Entonces, aquí tenemos, regresamos a la diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, que Senasa que nos dice un resumen de lo que acabamos de ver en la anterior. Por ejemplo, el tema del certificado fitosanitario y exportación y todas aquellas características que ya se mencionaron cuando hicimos la simulación. Ahora, ¿qué nos dice el lado mexicano en cuanto a requisitos? México nos dice que requiere, sí, un certificado fitosanitario emitido por la autoridad fitosanitaria porque eso es un requisito general. Si no diría, si fuera un requisito para Perú, diría con nombre de pedido Senasa, pero aquí lo mencionan como autoridad fitosanitaria. Infección fitosanitaria en el punto de entrar al país, es importante que no se mencionó en el anterior en la búsqueda de Senasa, y aquí menciona el tema de la consignación de datos que debe ir en el certificado fitosanitario. Como verán, coincide con lo que nos trasladó Senasa en su web de búsqueda. Se verá indicar otras especificaciones, ¿no? Los vegetales, sus productos y sus productos de importación deben venir libres de suelo, o sea, sin trazas de tierra y demás. Ahora, ¿dónde hago esta búsqueda? Aquí les comparto el link. Aquí sí lo extraigo del título para que sea apreciable el link que les comparto, que es una especie de búsqueda tipo Senasa, pero el Senasica para productos frescos. Entonces, aquí solamente les voy a mostrar el pantallazo para no demorarnos mucho. Pero, por ejemplo, aquí se utilizó el tema de mercadería. Comenzamos con el nombre científico, el nombre común del producto, la uva, el tipo de presentación fresco, el uso, el país de origen y el país de precedencia. Esto podría variar en algunos casos. Podría ser que el producto sea re-exportado en algunos casos particulares, es por eso que hacen la diferencia. Es muy similar al buscador que tiene Senasa, pero aquí va a salir la respuesta a nuestra búsqueda y le podremos dar clic a detalles. Y justamente nos va a resumir lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, eso para el lado de productos frescos. Cuando hablamos de productos transformados ya tenemos que hablar de requisitos sanitarios, normas sanitarias que van a ser reguladas en el país destino. En este caso tenemos las normas sanitarias que en México responde al Códex 192 para el tema relativo al uso de colgarantes de aditivos en la producción agroindustrial. ¿Correcto? Luego tenemos una norma mexicana de 1995, la 130, que establece la regulación y especificaciones sanitarias para los alimentos en recipientes herméticamente cerrados, sometidos a tratamiento térmico e incluye la lista de aditivos alimentarios autorizados para alimentos enlatados y sus límites máximos permitidos. Entonces aquí ya estamos viendo cuáles son las particularidades que va a requerir el mercado para productos con un cierto grado de transformación. En este caso algunos enlatados o productos herméticamente cerrados como vendrían a ser ahora ya las harinas, ¿no? Todos estos productos, los superfoods que estamos exportando con tanta frecuencia, maca, quinoa y demás, vienen en productos herméticamente cerrados. En tema de etiquetado no voy a entrar a hablar con temas específicos, voy a solamente alcanzarles la norma a la cual nosotros tendríamos que referenciarnos para ver cuáles son esos requisitos de etiquetado que es la norma 51 y la norma 1 del 2010 que como todas normas y reglamentos tienen sus modificaciones y actualizaciones, ¿correcto? Entonces es muy importante que busquemos ese tipo de información a detalle. ¿Cuál es el nombre de esta norma? Especificaciones generales para el etiquetado de alimentos pre-envasados y bebidas no alcohólicas que establecen los requisitos específicos para el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas obviamente para la venta directa a los consumidores en México y entró en vigor cuando el 1 de enero del 2011 sustituye una norma antigua del 1994 entonces como verán ahí hubo un salto bastante grande entre una regulación etiquetada a otra y eso responde a qué? A los nuevos estudios ¿no es cierto? Todo aquello los nuevos estudios y tendencias en los mercados internacionales que obligan a transparentar o a informar de una mejor forma el contenido que tiene un producto por ejemplo en otras regulaciones antes no se obligaba a detallar cuáles eran los azúcares desdoblar los azúcares agregados en un producto transformado simplemente se ponía azúcar tanto por ciento ahora hay regulaciones específicas no es la mexicana que si obligan a especificar en qué porcentaje estamos añadiendo azúcares específicos como la azucaralosa y otros tipos de azúcares entonces aquí no pretendo hacer un resumen de esta diapositiva pero si no quise tampoco disminuirla porque entiendo que hacer información sensible si yo la resumo en un par de palabras podrían ustedes estar perdiendo información entonces por eso que lo dejo tal cual pero no es mi intención leer toda esta toda esta diapositiva quizás algunas particularidades que encontramos ya en muchas etiquetas para productos transformados el tema del nombre del alimento del contenido neto expresado en cierta en cierta medida internacional en este caso México acoplado a la medida internacional que también utiliza Perú el tema de kilos litros etc país de origen de donde proviene el producto fecha de elaboración fecha de envasado del producto identificación del lote para una correcta trazabilidad fecha de vencimiento plazo de duración del producto el tema de los ingredientes alérgenos declaración de alérgenos si los contiene ya es muy común el tema de la declaración de alérgenos ya no podemos evitar declarar un alérgeno independientemente del mercado donde estemos llegando todas quizás en un 95% o si no en todas las leyes y normas que regulan el tema de etiquetado obligan el tema de la declaración de alérgenos por ser un tema bastante sensible fecha de caducidad o consumo preferente el tema de aditivos información nutricional declaración de responsabilidad instrucciones de uso hemos visto esas características aún en nuestro etiquetado nacional en algunos no es obligatorio pero conocemos ya muchos de estos ítems que podemos encontrar en esta diapositiva el tema del idioma y el tema de la presentación de información o representación gráfica ¿no es cierto? se tiende a digamos confundir no digamos a engañar se tiende a confundir al público al consumidor utilizando imágenes referenciales que no están totalmente ligadas a un producto dependiendo del mercado esto es muy muy regulado por ejemplo en otros países como en Estados Unidos el utilizar una imagen este digamos que es una es un imaginen que el producto sea este estos estas pastas listas precocidas listas para ser consumidas que este producto solamente sea la pasta precocida y que tenga un dibujo de referencial de un tallerín rojo ¿no? con un tomate grandote entonces eso podría ser observado por ejemplo porque lo que está vendiendo el producto no es el tomate tratas de referenciar un posible uso del producto ¿no? pero eso por ejemplo es una de las cosas que pueden no son de los mercados el tema de la presentación gráfica que tú puedes darle a un producto eso puede ser muy observado no lo menciona pero este y otros mercados también ven bastante el tema de la legación de declaración de características saludables nunca yo sé que está muy de moda poner por ejemplo que un producto cura el cáncer o características que quizás son muy infundidas y conocidas pero si no tienen un respaldo científico y no tienes como defender este detalle en una etiqueta entonces es preferible no mencionarlo sobre todo en una exportación por ser un tema bastante sensible entonces terminado México continuamos con Colombia entonces nuevamente un repaso sobre cuáles son las autoridades que van a regular las distintas normas en este país tenemos el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia el MinSalud tiene entre sus funciones crear las condiciones ambientales y el marco normativo necesario para regular las actividades de la industria alimentaria en el pleno interés de productores y consumidores entonces también tenemos otra entidad el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Agronet formula las políticas de medidas de control para la importación de productos agropecuarios pesqueros y de desarrollo rural con desarrollo rural se refiere a pesticidas y otros tipos de productos del agro entonces tenemos esta entidad que pertenece al Min Agricultura el Ministerio de Agricultura de Colombia tenemos en INVIMA el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos ejerce funciones de inspección vigilancia y controla los establecimientos productores y comercializadores de los productos otorga visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su competencia no todos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes entonces en INVIMA vendría a ser una especie de vigeza en Colombia ¿cuál vendría a ser una especie de cenaza? el ICA el Instituto Colombiano Agropecuario ¿qué es? ¿qué es esa institución? el ICA es un instituto colombiano es una entidad pública de orden nacional tiene una autonomía autonomía administrativa y patrimonio independiente pertenece al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología adscrita al Ministerio de Agricultura ven cómo se va encajando todo es el par de cenaza el ICA diseña y ejecuta estrategias para prevenir controlar y reducir los riesgos sanitarios biológicos y químicos de las especies animales y vegetales que puedan afectar la producción agropecuaria forestal pesquera nacional es decir del país de Colombia el ICA es responsable de las negociaciones de acuerdos y de acuerdos sanitarios y fitosanitarios bilaterales o multilaterales es importante que mencionen eso porque es cierto cuando existe una mesa de negociación cuando se quiere levantar un tratado libre comercio o simplemente cuando se quiere aperturar un nuevo mercado con nuevos productos es esta autoridad sanitaria en la que está sentada para justamente regular vigilar controlar cuáles cuáles son las características que un producto debe tener para que no afecte la producción local en su país al igual CENASA CENASA también está invitado a las mesas de negociaciones cuando se trata de medidas sanitarias y fitosanitarias y vale la pena mencionarlo cuando existe un TLC y he tenido alguna vez la oportunidad de estar en alguna de estas mesas de negociación se ponen sobre la mesa los productos priorizados por ambos países algún país puede tener cuatro productos otro país puede tener cinco y básicamente se negocia básicamente se hace eso qué requisitos requiere mi producto para ingresar a este país qué requisitos me pides para tu producto etcétera entonces es un tira y aflojado un tira y dame ¿qué tenemos aquí? ya no voy a hacer la simulación de CENASA pero que básicamente ya la vimos no sé ni igual entonces tenemos que si nosotros buscásemos para este ejemplo práctico el espárrago exportación de espárrago a Colombia CENASA nos diría que requerimos de un certificado fitosanitario de exportación y entre otros documentos también podemos ver su contraparte lo que nos va a requerir el mercado el país lo que nos va a pedir Colombia desde allá por ejemplo Colombia nos dice que requiere el certificado fitosanitario del país de origen inspección fitosanitaria en lugar de entrada utilizar empaques o envases nuevos entre otras por eso puede hacer un resumen donde encontrar esta información como les dije CENASA ICA es la contraparte de CENASA en este país entonces ellos también tienen un buscador similar aquí les comparto el link donde podemos encontrar consultas para requisitos para productos agrícolas entonces aquí en este pantallazo como se ve bueno no creo que se vea pero en ese pantallazo se hizo la búsqueda o se simuló la búsqueda para el espárrago y es la información que nos ha arrojado entonces continuamos ya pasando el tema de productos frescos continuamos con la normativa sanitaria para productos procesados los requisitos que va a solicitar el país de Colombia para nuestros productos transformados o con valor agregado y entre ellos tenemos los requisitos relativos a colorantes y aditivos entre ellos la resolución 45.06 de 2013 las cuales ven establecen los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano y se dictan otras disposiciones y la resolución 26.71 del 2014 un año después los niveles máximos de contaminantes entonces aquí tenemos algunas de las regulaciones o normas que van de alguna manera regular los productos que nosotros podamos tener interés exportar a este mercado en tema de etiquetado como siempre primero una una diapositiva general el tema etiquetado en el país colombiano lo ve la resolución 5109 del 2005 para la cual se establece un reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado y etiquetado que van a cumplir los elementos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano entonces aquí lo engloban tanto productos frescos como productos transformados y aquí les comparto ya lo que son los requisitos de etiquetado no lo desdoblo como en el anterior como en el anterior ejemplo porque ya lo mencioné no quiero restar información pero aquí pueden encontrar básicamente en qué consisten los requisitos de etiquetado que son muy similares al anterior siempre deben haber particularidades pero en general son muy parecidos el tema de la declaración del alimento el nombre el contenido neto peso escurrido fecha de elaboración fecha de cubosidad tema de aditivos tema de alérgenos entre otras declaraciones registro sanitario entre otros entonces no no quiero resumirlo el tema de etiquetado continúa el etiquetado rótulo de los alimentos no deberá describir o presentar el producto alimenticio envasado de una forma falsa equívoca o engañosa o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su naturaleza o inocuidad del producto en ningún aspecto entonces el tema de presentación el tema comercial no está alejado del tema de las normas de etiquetado y presentación el rótulo o etiqueta no deberá estar en contacto directo con el alimento valga la mención los alimentos que declaran en su rotulado que su contenido es 100% natural no deberán contener aditivos porque sería algo ilógico que algo que menciones que 100% natural tenga algún preservante conservante y todo esto dejando ya pasamos el país colombiano y comenzamos con el país de Chile cuando tenemos este país de Chile tenemos el Ministerio de Salud de Chile Minsal ¿no es cierto? tenemos esta entidad es el Ministerio de Estado cuyo objetivo es coordinar mantener y organizar la atención de la salud de su población de los chilenos ahí tiene su logotipo dentro tenemos otras entidades que se van a encargar de ver otros aspectos en este caso por ejemplo tenemos el servicio agrícola y ganadero el SAC aquí así en una tenemos la contraparte del Senasa que tenemos aquí por ejemplo el SAC es el organismo oficial del Estado de Chile encargado de apoyar y desarrollar la agricultura los bosques y la ganadería a través de protección y mejoramiento de la salud de los animales y vegetales para evitar la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas este tema que ya siempre hemos conversado que puedan afectar animales o vegetales y dañar gravemente a la agricultura se han establecido controles fronterizos fito y zoosanitarios y estos controles funcionan en los lugares central del país ya sea vía terrestre aérea o marítima entonces es un tema muy importante el tema de los controles yo sé que me iré acá pero los que no estén o los que nos estén observando desde sus agares como las autoridades sanitarias haciendo un paréntesis como las autoridades sanitarias regulan se esfuerzan bastante en el tema de evitar la expansión de una plaga en particular por ejemplo ahora está sonando mucho una plaga dragón para el limón que viene de otros países y es posible que se introduzca el Perú y todos los controles que está teniendo Senasa para evitar que esto pueda suceder porque si llegas a entrar esta plaga pues se vería afectado bastante bastante la producción ha destruido economías para este producto en particular esta plaga es por eso que nuestras maletas en ciertos aeropuertos son escaneadas ¿cierto? no siempre apenas salimos bajamos del avión en algunos aeropuertos nos pasamos por la puerta y nos vamos pero hay otros aeropuertos en el que existe un módulo de Senasa y todavía tenemos que pasar nuestra maleta que acabamos de recibir por un escáner ¿cierto? entonces ¿por qué? porque Senasa vigila de esa manera que aún interdepartamental las plagas no sean dispersas aún interdepartamental entonces el esfuerzo que hacen nuestras autoridades en ese sentido es bastante grande pero como ustedes saben el transporte aéreo no es la única manera de movilizarnos de una región a otra ¿no? este entonces es la limitancia que se tiene en el tema de los controles para evitar la expansión de plagas foráneas cierro paréntesis y continúo con las las autoridades de Chile tenemos un ejemplo aquí directamente hablamos de un producto procesado tenemos por ejemplo las corazones de cachofre conserva que nos pide DGESA DGESA nos puede emitir un certificado de libre venta o libre comercialización hay mercados que es optativo hay mercados que requieren ese certificado no es obligatorio a veces esa solicitud del importador como les digo hay que averiguar hay que averiguar bien ese detalle de ahí también DGESA que puede expedir para exportar correctamente ese producto certificado sanitario oficial de exportación de alimentos para consumo humano así se llama el certificado que va a ir acompañado a un producto transformado como es la alcachofa en conserva que debo de ajuntar para obtener este documento porque no es diferente una inspección de cenaza que una inspección o una posible o un requerimiento de documentos de DGESA cenaza si o si va a tener que ir a nuestro campo va a ver nuestro producto ver nuestro lugar de empaque nuestro lugar de producción ver el producto en el contenedor final el alcance del cenaza es muy muy detalloso y sensible en el caso de DGESA no quiere decir que escape su rigurosidad pero si funciona tanto como una declaración jurada para obtener ese tipo de documentos de exportación ¿por qué? porque no no te visitan porque se entiende que para emitir un certificado sanitario oficial de exportación ya debe tener registro sanitario plan de validación validación del plan hazard mejor dicho y otros prerequisitos que se tienen que tener para poder gestionar ese certificado pero para cuando uno lo estamos cuando nosotros lo estamos gestionando ¿qué debemos juntar un informe de análisis físico-químico a mi producto? es un producto transformado entonces tiene que pasar por ciertos análisis físico-químico y microbiológico del producto exportar emitido por un laboratorio acreditado ante el INACAL ¿quién es el INACAL? es otra autoridad peruana encargada de meteorología calidad entre otros y laboratorios entre otros entonces cada vez que queramos exportar un producto transformado debemos de llevarnos el producto que se haga ciertos análisis ¿dónde? no en cualquier sitio en un laboratorio acreditado u homologado por el INACAL en el Perú se debe juntar el packing list en informe de inspección del lote la copia de resolución por habilitación sanitaria vigente en cumplimiento con los requisitos que ya conocemos como son las BPM el HACCP y otros y otras como son las POES los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento valga la mención porque siempre es importante decirlo cuando hablamos de HACCP no hablamos de la certificación cuando hablamos de HACCP y cuando hablamos por lo menos en regulaciones en los temas que paso que estamos dictando en ese momento cuando hablamos de HACCP no nos referimos al sello privado que puede ser emitido por ciertas consultoras certificadoras nos referimos a la implementación del sistema en sí que es regulada por DIGESA en el Perú que es muy diferente HACCP como sistema que HACCP como sello o certificación HACCP como sistema lo es todo en cambio la certificación es simplemente una comprobación de que tienes ese sistema implementado por un tercero implementado es la comprobación de un tercero de que tienes tu sistema implementado en tu empresa ese tercero ¿quién es? una empresa certificadora una empresa consultora etcétera es muy diferente porque siempre existe la pregunta ¿para exportar esos mercados necesito tener HACCP? la pregunta es ¿para producir alimentos necesitas tener HACCP en el Perú? entonces pero si yo sé a qué va la pregunta ya tenemos bastante a qué va la duda del exportador o de protección del exportador se refiere al tema del certificado el tema del sello el documento entonces eso todo lo que se han certificado sellos y otras pruebas todo eso es a solicitud del importador porque como les dije eso es negociable eso es calidad eso es negociable pero para poder producir alimentos en el Perú de hecho necesitamos HACCP y es un enfoque un sistema institucionalizado en el Perú y en otros países ya el HACCP es algo mínimo mínimo indispensable en otros países por eso si me preguntan ¿necesito HACCP para exportar o necesitas ese producto necesitas HACCP para ingresar a tal destino? sí y el HACCP ya es lo mínimo que debe tener tu producto para poder ser exportado ¿es difícil? no no es difícil la adecuación levantar un plan de un plan HACCP formar un equipo implementar no tiene que ser complicado no ese es un tema de que siempre las empresas tienen un poco de temor el tema de la implementación de sistemas pero no no tiene por qué ser complejo continuamos entonces tenemos Chile y las normas sanitarias las normas sanitarias tenemos el reglamento de sanidad perdón el reglamento sanitario de los alimentos el por decreto supremo 977 96 del ministerio de salud la cual es la norma vigente legal aplicable a la producción elaboración envase almacenamiento y otros rotulación también de alimentos procesados de alimentos envasados aguas minerales directrices nutricionales para la declaración de propiedades saludables de los alimentos entonces este decreto superior este reglamento sanitario mejor dicho tiene un rango bastante amplio en cuanto a lo que va a controlar medir el producto deberá venir acompañado un certificado sanitario oficial de exportación que es el de vigesa ahorita estamos viendo lo que nos pide chile en el otro era lo que nos pide perú para salir y eso es lo que nos pide chile para entrar entonces el producto deberá venir acompañado el certificado de vigesa la producción distribución y comercialización de los alimentos debe ajustarse para su autorización de las normas técnicas que dicte sobre la materia el ministerio de salud normas sanitarias continuamos criterios microbiológicos si es un alimento si en ese alimento se detecta la presencia de microorganismos patógenos no contemplados en la lista indicada en el artículo 173 del reglamento previamente compartido la autoridad sanitaria podrá considerar un alimento contaminado y rechazarlo obviamente aditivos para alimentos en el artículo 133 de la norma o el decreto sanitario antes mencionado se establece la incorporación de aditivos el tema etiquetado ahora todo el mundo ya conocemos el tema etiquetado en el Perú el tema de los octógonos ¿cierto? ya todos lo estamos viendo en nuestros productos se está haciendo un popular de alguna manera y ya las estadísticas nos lo dirán de aquí a 5 años porque ya están saliendo algunas estadísticas de que a mayor contenido de octógonos ya el consumidor está tomando cierta conciencia no todos pero ya la mayoría está tomando cierta conciencia de qué es lo que consume por el tema muy llamativo que es el tema de los octógonos bueno el tema de los octógonos de la regulación peruana es muy parecida al de la regulación chilena que es diferente pues habría que buscarlo con Lupe porque de verdad es muy parecida a la regulación chilena aquí en particular no lo menciono porque ese es el tema de etiquetado en general el tema de octógonos si bien es relacionado al etiquetado para Chile el tema de los octógonos es la presentación comercial va ligado a otra normativa pero siempre lo incluyen en el tema de etiquetado pero en esta presentación no lo incluí porque es un tema comercial más que nada ¿qué tenemos? por ejemplo etiquetado también en los artículos 106 al 121 del párrafo tal de la regulación que acabamos de ver nos refiere todo lo relacionado al tema de etiquetado y aquí sí lo podemos resumir porque en verdad esta normativa sanitaria de Chile es bastante bastante completa entonces aquí sí sí me permito resumir un poco de qué es lo que va a solicitar el mercado chileno el nombre del alimento contenido neto país de origen muchas de las características que se está pidiendo que piden los etiquetados en general fecha de vencimiento ahora ojo aquí yo lo menciono nada más ahora el cómo se expresa la información también es importante ir a cómo se expresa una información aquí simplemente te dicen qué es lo que debe ir pero en la normativa te puede decir cómo lo debes expresar el tema de las de las medidas internacionales las medidas internacionales de medición perdón las medidas este las normas de medición internacional entre otras es muy 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 sensible el tema cómo se va a expresar la información en una etiqueta declaraciones de responsabilidad instrucciones de almacenamiento entre otros el tema por ejemplo de los octógonos no lo menciono aquí quizás quizás lo he emitido por error pero es muy muy similar a la peruana el tema de los octógonos no nació como fue digamos es una norma y como ley es entra bajo la observación del mercado como tal fue bastante negociada entre la autoridad sanitaria y así y este y el mercado local chileno es por eso que no ingresa este el tema de los octógonos no ingresa con una cómo se puede explicar es más fácil poner un cuadro es cierto que nosotros vemos alto en sodio alto en grasas saturadas alto en tal ¿cierto? pero alto en qué cuál es la medida para que un producto sea considerado alto ¿quién da esa medida? la normativa ¿y siempre da la misma medida? no siempre por ejemplo en Chile desconozco si en la regulación peruana pero por lo menos en Chile fue escalonado es decir si un producto este en el año 1 no era considerado alto en sodio en Chile en el año 1 en el año de entrada en vigencia el producto quizás estaba en el límite en el año 3 el límite baja es decir escalonadamente los límites que menciono para ser mencionados si es alto en grasas alto en sodio alto en azúcar etc. esos límites fueron disminuyendo escalonadamente ¿para qué? ¿con qué objetivo? con el objetivo de que las empresas puedan adecuar sus productos porque quizás si entraban de frente con la medida mínima casi todos los productos en el mercado van a tener que poner octógonos creo haber visto que en el Perú es similar quiere decir que si hoy en día hay productos que se pueden jactar de no tener octógonos en su presentación puede ser que aquí a 3 años ya tengan que hacerlo ojo puede ser porque sigue siendo alto pero alto para quién alto para la normativa quiere decir que aquí a 3 años ojalá que se me haya entendido quiere decir que el límite cuando es alto una sustancia lo da la normativa cómo lo presenta o cuándo obliga a usar el octógonos de acuerdo escalonadamente de acuerdo a unos tiempos por ejemplo en Chile creo que en 3 años de entrar en vigencia que ya se debe haber cumplido o si no estamos en un año recuerdo los límites bajan los límites bajan y muchos productos entran a la regulación eso va a suceder muy probablemente también en el Perú y ya lo dije el objetivo es que las empresas puedan adecuar su presentación ah que mi producto tiene mucho azúcar entonces tengo un par de años quizás este año no uso octógonos pero en un par de años ya el límite me va a alcanzar quiere decir que tengo que adecuar mi producto tengo que buscar añadir algún otro ingrediente edulcorante natural que reemplace el azúcar o que reemplace en cierto porcentaje el azúcar añadida para no que mi producto no sea este dañino para la salud ojo también es importante mencionar que el tema de los octógonos es muy referencial ¿no? menciona como ya lo dice la normativa que el producto es este su consumo continuo puede ser dañino o sea tomarse una gaseosa un día y de acá tres meses otra gaseosa no quiere decir que sea dañino ¿no? así por otros productos en cambio tomarse una porque yo conozco gente que se toma una cococala diaria por ejemplo eso sí pues el abuso recuerden que la dosis es el veneno ¿no? entonces el abuso de ciertos de ciertos ingredientes es lo que nos causa malestar a la salud sin escapar del tema etiquetado en Chile porque sí me hubiera gustado compartir la parte de octógonos muy similar a la normativa peruana no solamente es el tema de la presentación de productos sino también es su distribución y comercialización por ejemplo muy sonado fue y solamente los que tienen hijos sabrán que de un momento a otro los colegios cuando entró en vigencia la normativa peruana los colegios empezaron a mandar comunicados de que en el kiosco escolar ya no se por normativa nacional etcétera ya nos están expediendo productos golosinarios ¿no es cierto? en algunos colegios hubo esa mención porque tienen un un kiosco interno entonces y es ahí va por el lado de la comercialización un producto que presenta octógonos no debería ser comercializado en un colegio cerca a niños es más no sé si la normativa peruana pero por lo menos que sí leía detalle la normativa chilena mencionaba que ni siquiera las bodegas o tiendas cercanas a un colegio podían expedir esos productos ¿no? que bueno porque recuerdo yo cuando hace pocos años cuando era escolar las golosinas eran lo que se vivía afuera y dentro y fuera del colegio si no se conseguían adentro afuera en las bodegas en los kioscos afuera había ambulantes de montón entonces eso ya debería estar siendo regulado debería ¿qué más? también el tema de las bebidas alcohólicas que no deberían venderse cerca al colegio además etcétera y ahora sí ya cierro con el tema etiquetado y presentación de octobonas en el mercado chileno y aquí lo hice al revés porque primero vimos un producto procesado y ahora vamos a ver un producto fresco para este ejemplo tenemos la mandarina para su exportación a Chile entonces por el lado de Senasa ¿qué información nos da Senasa? Senasa nos dice que requerimos un certificado fitosanitario de exportación y aquí nos menciona ese documento es emitido por Senasa certifica que las plantas y los productos vegetales hayan sido inspeccionados etcétera el certificado fitosanitario es un facilitador del comercio pero no es un documento de negocio en ella se encuentran los productos de las categorías de riesgo fitosanitarios especificados aquí ¿qué nos dice Chile? ¿qué nos dicen las webs de búsqueda chilena? nos dice que la mandarina la web chilena es muy muy interesante porque no te generaliza nada ese es muy específico aquí te dice por ejemplo la mandarina para Chile sus requisitos están dentro de una resolución 80-50 del 2010 entonces ya existe una resolución para un producto específico es muy muy específico la información que nos brinda Chile ahora les voy a enseñar cómo se obtuvo esa información y cómo pueden obtener información aquellos que quieran o tengan interés de ingresar a ese mercado entonces aquí menciona qué regulación es la directamente relacionada a este producto habilitación de empacadoras y empresas de tratamiento solo frutas provenientes de los departamentos de Ica y Lima quiere decir que quiere decir es muy específico quiere decir que no podemos exportar mandarina de cualquier región a Chile tiene que ser solamente de Ica o de Lima quizás valga la pregunta ¿por qué la distinción? ¿por qué no mandarina de otra región? ¿por qué? porque no se han hecho los estudios pertinentes para garantizar que este producto esté libre de una plaga en otra región que pueda contaminar la producción agropecuaria del Chile digamos un ejemplo no lo sé pero que también se siembre madarina en Piura es probable para este ejemplo o en Ancash no sé en otra región que no sea Ica o Lima es probable que esas regiones tengan plagas para la mandarina que puedan contaminar Chile o su producción de mandarinas local es por eso que solamente garantizan que Ica y Lima puede ingresar debe venir amparado por un certificado fitosanitario el de Senasa menciona un tratamiento con el tenor específico según un plan de trabajo ahora cuando encontramos planes de trabajo nos facilita totalmente la vida porque una cosa son los protocolos fitosanitarios que son los requerimientos que va a tener que cumplir mi producto para ingresar y otro mucho más trabajado es un plan de trabajo un plan de trabajo ya es una manera muy 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 detallada y específica de cómo debo cumplir estos requisitos para que mi producto pueda estar totalmente adecuado para el mercado destino en este caso Chile ¿para qué países tenemos planes de trabajo? bueno hagan una búsqueda simple Senasa plan de trabajo y les va a salir a ver vamos a ver vamos a ver para qué mercados tenemos planes de trabajo como les digo un plan de trabajo es mucho mucho más detallado plan de trabajo Senasa manuales procedimientos protocolos y planes de trabajo ojalá que sea este link aquí por ejemplo para países Estados Unidos Estados Unidos tenemos planes de trabajo para el mango cítricos paltas pimientos otros productos irradiados higo fresco granada fresca arilos de granada aquí tenemos para Chile por ejemplo para Chile tenemos también bastantes planes de trabajo para tomate fresco palta fuerte palta haz la palta fuerte creo que suave te sale para Chile porque nada más conocían las palta haz pero el mercado chileno sí es la que acepta la palta fuerte peruana productos cítricos mango arándanos entre otros para que otros países tenemos planes de trabajo para México Nueva Zelanda China Japón Argentina República Dominicana y se están trabajando se están trabajando más planes de trabajo solamente que como es algo tan detallado se busca que se haga bien me parece que Senasa Senasa no solamente su trabajo está en regislar perdón regular la producción agropecuaria interna negociar el acceso de nuestros productos al exterior sino que también se encarga de renegociar solicitar la disminución de las medidas no arancelarias en fin una responsabilidad bastante grande tratamientos tratamientos con internet específicos entonces aquí tenemos requisitos fitosanitarios donde buscarlos aquí tenemos el link de donde buscar frutas porque porque el link varía dependiendo de cuál sea el producto puede ser hortalizas puede ser ramas puede ser uff Chile lo clasifica muy bien entonces por ese lado nos facilita bastante la vida este buscar un producto los requisitos para un producto agropecuario agrícola en Chile aquí nos dice por ejemplo la resolución para el ejemplo que acabamos de ver que es la de mandarina aquí le damos clic bueno aquí no pero en la web de búsqueda le damos clic y te lleva la resolución entonces es muy muy completa la información que nos traslada esta página chilena entonces aquí tenemos alguna información etiquetada pero para un producto fresco ojo para un producto fresco extraído de un plan de trabajo eso es lo mínimo que te piden para una exportación el código nombre de lugar de producción el lugar de empacadora departamento de que departamento viene el nombre del código de productor la campaña de temporada y nada más lo másico que te pide etiquetado chileno aquí tenemos por ejemplo la búsqueda que nos mostraría cuando conocemos el resultado de una búsqueda directamente en la página de Senasa y aquí entramos a temas transversales y vamos a hablarlo un poco rápido porque ya no queda tiempo ni siquiera va a quedar tiempo para el último ítem conocemos los requerimientos o requisitos transversales para exportar alimentos los tratamientos cuarentenarios recuerdan que en un tratamiento cuarentenario vimos el tema tratamiento en frío almacenamiento en frío en tránsito todavía quiere decir que en el barco en el buque va a ir aplicándose ese tratamiento en frío tenemos tratamiento en frío tenemos tratamiento con bromuro de metilo que es un un este un un material que va va a disminuir la vida útil de un producto en anaquel sobre todo porque se le aplica un producto fresco hay países que lo requieren Estados Unidos hay un montón de países que requieren el tratamiento específico con bromuro de metilo para ciertos productos no te dejan ingresar un producto si es que antes no lo ha fumigado con bromuro de metilo se busca Senasa busca demostrar que ciertas plagas ya han sido combatidas en el Perú y que se han erradicado ¿para qué? para evitar el tratamiento con bromuro de metilo porque bromuro de metilo es muy 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 invasivo en las características de un producto fresco tratamiento hidrotérmico ¿qué es el tratamiento hidrotérmico? es básicamente sumergir en unas tinas en unas canastas sumergir un producto fresco una fruta cualquiera en agua caliente en agua caliente cierta temperatura por una cierta cantidad de tiempo y esto va a garantizar que se mueran los microorganismos entonces tres maneras de combatir los microorganismos o las plagas cuarentenarias tratamiento en frío bromuro de metilo hidrotérmico embalajes de madera para hacerlo en dos minutos el tema del embalaje de madera les comenté les adelanté siendo madera también es susceptible a poder ser un vehículo que contamine o que contenga en sí una plaga cuarentenaria entonces Perú y muchos países a los que exportamos ya los otros los países valga la mención los países del pacífico regulan mucho una norma internacional que la NIMF 15 es una norma internacional sobre medidas fitosanitarias y esta en específico la NIMF 15 dice que un producto que en una exportación sea acompañado con un palet o un parihuela que también le llaman que sea de madera tiene que ir sellada ven el sello que está en pantalla ese sello que es ese sello es la garantía de que este producto ha pasado por un tratamiento cuarentenario como los que acabamos de ver pero aplicados específicamente para los embalajes de madera que tratamiento cuarentenario se aplica solamente en el Perú solamente es válido un tratamiento cuarentenario para los pales de madera que es el estufado o sea el tratamiento térmico quiere decir que en hangares gigantes acopian esos materiales de madera y los cocinan básicamente y con el calor garantizan matar todos los patógenos que puedan acompañar este producto límites máximos de residuos aplaudicidas o los LMR para quienes no saben que son los LMR básicamente es el residuo de un agrotóxico el residuo final en un alimento ¿no? un alimento listo para su consumo fresco una ensalada el residuo de un agrotóxico utilizado en este alimento en el campo porque sabemos que si no es orgánico en algún momento para combatir una plaga un bicho un virus cualquier cosa se le ha aplicado insecticidas plaguicidas ¿no es cierto? fungicidas lo sabemos porque no todos aquí tenemos consumidos productos orgánicos ¿no? entonces sabemos que en nuestros productos se les aplica esto ¿es perjudiciar para la salud? depende si se pasan ciertos límites que justamente son los LMR sobrepasar esos LMR esta pequeña cantidad de este agrotóxico que es partes por millón que es muy pequeñito sobrepasar esa cantidad si sería perjudicial para nosotros las personas por eso es que esto es una de las causas uno de los motivos que causa mayores rechazos en los mercados internacionales cuando se trata de exportación de productos frescos porque los países los más países regulan bastante el ingreso de LMR permitidos a sus países ¿qué puede causar? para el que son cáncer el estómago entre otros no es inmediato pero de aquí cuando tengamos 55 años y nos dé cáncer el estómago el cáncer el estómago es el cáncer más frecuente en la población peruana ¿por qué será? bueno ya nos podemos dar una idea ¿cuál es la importancia de los LMR? ya lo mencioné y este por último y se alcanzó el tiempo siempre es bueno mencionar qué estamos haciendo de nuestro lado qué está haciendo PromPerú como autoridad no, perdón como como un aliado hacia ustedes como una agencia de promoción ¿no es cierto? nosotros no somos una autoridad sanitaria pero nuestra función sí es la de facilitar información al exportador ¿cómo facilitamos esta información? las metodologías para hacerlo las metodologías para entregarles información es nuestro trabajo ¿no? recopilarlas y buscar formas de capacitar a los a los posibles exportadores o empresas entonces tenemos antes de hablar de esto este tenemos seminarios como este ¿no? con un espacio de una hora una hora y media ¿cierto? en donde podemos hablar sobre regulaciones pero de una manera muy general ¿no? no alcanza para entrar a detalle pero para ello tenemos además que es un es una capacitación masiva digamos está siendo transmitida online y para las personas que se hayan deseado acercarse el día de hoy a nuestro a este auditorio es una capacitación digamos rápida donde no alcanzamos a contestar las preguntas particulares de cada uno ¿qué hacemos? esa es una metodología ¿no? los seminarios masivos otra de ellas son los programas especializados con una duración mayor de horas por ejemplo los programas de acceso al mercado que nosotros le llamamos PAM que son específicos para ciertos países y dependiendo del país destino al que queramos capacitar a los exportadores dedicamos bastantes más horas en su capacitación por ejemplo solamente el PAM de Estados Unidos tiene una duración de más de 20 horas en capacitación teórica y asesoría especializada ¿por qué digo asesoría especializada? porque el participante no se va solamente con unas diapositivas sino que se va con un producto que podría ser el tema de una adecuación de un etiquetado el empresario llega con su etiquetado y desde Promperú no Promperú desde Promperú se 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 facilita un especialista externo que pueda acompañarlo adecuar su etiquetado para el destino que haya elegido en este caso para el mercado que sea el PAM en sí en este caso Estados Unidos hemos hecho PAM Unión Europea PAM Canadá hemos hecho PAM China hicimos este año me parece y así nos hemos venido dictando con bastante interés de parte de las empresas son capacitaciones mucho mucho más especializadas muchas veces el tema del etiquetado que es el fuerte de esta capacitación lo sacamos como módulo y lo dictamos de forma independiente particular por ejemplo el tema aquí aquí dictamos etiquetado para el sector Pisco y lo dictamos en ICA ¿no es cierto? solamente Pisco Estados Unidos y dictamos alrededor de un día entero requisitos de etiquetado ¿qué diferencia? ¿no? yo vi etiquetado y solamente lo vi de una forma general por el espacio programas de mercados y ahora cómo definir actividades de regulaciones este seminario como tal y otras charlas que hemos venido dictando a lo largo de los años en respuesta a ciertas regulaciones muy impactantes por ejemplo la ley FISMA de Estados Unidos salió la ley de Estados Unidos es el principal mercado que exportamos en tema de alimentos y causó mucha repercusión de manera local nuestra misión era informar socializar esta información a las empresas nos ha acompañado autoridades nos han acompañado las autoridades sanitarias de Estados Unidos por ejemplo el tema de la FDA nos ha acompañado en algunas ocasiones en ciertos seminarios a nivel regional tenemos materiales y aquí tenemos el link donde puedan encontrar la información que está en esta charla pero mayor detalle en guías mucho más completas es muy diferente una de las dispositivas de 40 PPTs a una guía de 50 hojas de 100 hojas muy diferente capacitaciones especializadas cursos especializados por ejemplo este que viene en pantalla tiene una regulación de 20 horas y es un curso que cumple una regulación específica de Estados Unidos no se puede exportar a Estados Unidos un producto transformado si es que al menos un miembro de la empresa lleve este curso por ejemplo de manera general le estoy diciendo también tenemos un curso para productos frescos también relacionado a normativa de Estados Unidos nuestra web de plaguicidas LMR donde van a poder contrastar o obtener información sobre los límites máximos de recibo de plaguicidas de manera para mercados internacionales aquí pueden ver cuáles son su visualización en smartphones tenemos nuestra herramienta principal en cuanto a información de acceso a mercados o regulatoria que es el RAM les invito a visitarla si acaso tienen alguna consulta muy particular esta web nos da información actualmente para 200 partidas arancelarias más de 200 en verdad para 18 países aquí por ejemplo están los países del Pacífico ¿qué información o qué sectores nos va a brindar información el sector agro agroindustria agricultura pesca manufactura y textil porque también son sectores a los cuales nos abocamos no solamente alimentos tienen su visualización en smartphones para cualquier consulta que puedan hacer por ejemplo aquí en pantalla verán alcachofa en conserva para Estados Unidos y cuáles son los requisitos otros informes especializados que estamos trasladando ustedes ya tienen un cierto tema tiempo de antigüedad pero estamos actualizando este tipo de data y más adelante el RAM también va a tener una actualización muy muy fuerte no solamente en contenido de partidas y países sino que contenido inicional ya no quiero adelantarme porque va a ser sorpresa cuando llegue el tiempo otros materiales que hemos podido recopilar y trasladar son estas diagramaciones o infografías llámanle como de requisitos de acceso a mercados específicos por ejemplo aquí ven tres pilares yo sé que no van a leer la letra porque hay que hacerle zoom pero en esos tres pilares justamente estamos hablando de productos frescos procesados hidrobiológicos y aquí te habla de manera resumida siempre resumida el tema de cuáles son los requisitos que requiere que necesita cada uno de esos sectores tenemos para este mercado para Colombia y para el mercado chileno y para 17 países más entonces no sé si habrá ronda de preguntas alguna pregunta por parte presentes en pantalla alguna pregunta ok súper claro como siempre bueno si yo sé que algunos son tímidos y no desean preguntar pero ahí tienen mis datos en pantalla cualquier consulta estamos para servirlos y apoyarlos desde donde podamos como podamos muchas gracias muchas gracias gracias